Me llamo María Belén, tengo 15 años y soy parte de la tercera promoción de Más Chicas Tech. Me enteré de este programa por medio de una amiga que fue parte de la segunda promoción. Siempre veía sus estados de WhatsApp, sobre las actividades que hacía, los códigos que creaba y siendo sincera me interesó muchísimo. Tanta fue mi curiosidad que decidí que yo también quería ser parte de ello. Ya pasaron cuatro meses desde que inicié el programa y la verdad estoy muy contenta de ser una chica tech. Es una de las mejores cosas que me ha pasado. He aprendido demasiado cómo crear páginas web, programar, crear lindos diseños y sobre todo a confiar en mí y en mis capacidades. Realmente es increíble, les juro que me encanta. Antes me incomodaba que me dijeran que la tecnología era solo para chicos. Hoy sé que soy capaz de hacer todo lo que me proponga y que soy parte de un gran grupo que me apoya. Más Chicas Tech me ha enseñado que no hay límites para lo que las niñas y adolescentes puedan lograr en ciencia y tecnología. El futuro esté en nuestras manos. ¡Por Más Chicas Tech!